Soy la pregunta en mi yo Siempre hay interrogación No respondas que sí ¿Por qué sí? ¿Y qué? ¿Qué podías tú decir? Sí o no ¿Qué voy a oír? ¿No me entiendes? Y nunca sé de lo que esperas de mí Jamás ya me vas a conocer Niño y hombre Yo no sé No me uses Ya partes de ti Y vi Cómo alguien aprendió Lo que nadie te enseñó No me entienden No estoy aquí Y yo Solo quiero Setear Y sentirme Con perdón Pero solo Seguir Siempre así ¿Por qué? Lo que entiendo Te cambió Lo que no lo contendó Si no entiendes Te sigo aquí Y tú Es lo que Dios nunca ve Te daría Es cien por cien Me conoces Y ya No hay temor Y yo Mostraría Lo que soy Si tú quieres ¿Dónde voy? No me alcanza Si eres mi amigo mejor Eso es lo que sea De aquí Lo que yo No hay temor No hay temor Lo que yo No hay temor Pero no hay temor De aquí Y tú Las detras No hay temor No hay temor No hay temor Todos sus duras vendidos de nunca seré Y yo solo quiero sentirme cuando yo Quiero solas por ellos conmigo Porque yo te quiero ser campeón Porque no lo contesto Yo te quiero solo Te quiero ser campeón Si lo llaman Conmigo y yo Te quiero ser campeón Te quiero ser campeón Te quiero ser campeón